hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre vamos a empezar a sacar aquí los pajaritos de concurso vamos a empezar por aquí que mira lo que tenemos por aquí más o menos y sacando vamos a empezar ya a ver lo que tenemos para concurso lo que no lo que me gusta lo que no para ello y vamos a sacarlo para concurso a ver cómo creo que vamos a ponerlo por aquí y estamos que yo seleccionando por ejemplo este nevado ha seleccionado para concurso y el que no que estos son dos hembras que está por ejemplo con ella esta no la vamos a ir clasificando y vamos a ir sacándolo para la aula de concurso así que vamos a hacer un clic voy a cogerlo meterlo todo en los maletines y ya mismo empezamos a desmontar lo que es todo vale y vamos a ir viendo lo que tenemos lo que valga para concurso pues bien lo que no valga pues lo dejamos lo dejamos como como reproductor o ya vemos lo que hacemos así que voy a hacer un cortecito y empezamos y vamos allá un momentín muy buena disculpadme que nos ha dado tiempo por mirar todo lo que tenemos por aquí todo lleno amarillo amarillo la blanca rojo rojo y ahí va a los blancos los albinos vale pues vamos a empezar ahora uno por uno clasificada intenso el nevado y lo vamos clasificando poco a poco mirad ese de ahí primero no ve en fin vamos a darle la gotita y echándolo ya en un sitio mira vamos a intentar quitarnos el sol los sitios de sol van fuera este y este y aquellos dos que le están dando el sol ponemos fuera todo esto voy a empezar a llenarlo de rojo a la blanca lo aquí rojo y más rojo y aquella parte de allí voy a meter los amarillos pero por la parte que no le dé el sol aquí voy a intentar meter los blancos y aquí los amarillos sin que voy a hacer un clic y lo veréis vale o si no tuviéramos sitio intentar un consejo que os doy ponerlo los sitios los más bajos los penumbres y que no le dé el sol y ahora al principio estará los paros nerviosos que ya le meteremos nosotros antiestrés y todo vale vamos a sacar todos los paros que veamos aquí de concurso vale un clic y continúo vale que está todo que mira cómo quedaba este renciani es que estoy muy cansado señores el domingo es nueva y esto estaba de mierda y lo que queda joder voy contra reloj tengo mucho burro pero mira qué padre vamos a ir sacando y lo vamos viendo un clic y continuamos pues bueno señores la oso menos cuarto aquí estamos con los parillos de concurso con los a la blanca que están por aquí los amarillos que se le ha yordor un poquito tengo que decir la verdad realiza esto tiene que aparte de los rojos y ahí vamos pues si lo tenemos aquí tenemos los arbinos que pase el primer año no me puedo creer a la verdad de los arbinos para me encantan es un poquito de peso pero bueno los arbinos que están por aquí los procedentes de blanco y que están todos comiendo estos tienen un poquito el cerito y aquí un poquito y los blancos aquí tengo los rojos a la blanca arriba puestos los marfiles y aquí he puesto los rojos los rojos intensos por aquí estamos quedando un paseito y probando aquí que funcione el agua vamos a ver como de qué la opo verás como de qué la opo verás Como digo yo, hace parejitas, es de estos, que hace de estos pueblitos, los marfiles por ahí, por la esquima, todo esto está lleno, todo, es que he hecho yo a hacer un arboleo, es muy cortito de pluma, hay que tener de todo, como digo yo, que aquí están los marfiles nevados, este también es un parazo, este sí es bueno, es muy bueno para mí, aquí están los marfiles nevados, aquí tenemos más los nevados, que se han puesto sonreando, que no se ve bien, la verdad, no enfoca bien, esto es el agua, lo he puesto en un frasquito, otro nevado por ahí, otro nevado, otro nevado ahí, más nevado por ahí, y por aquí, bueno, y de todo un poco, algunos que tienen más melanina, otros que tienen más melanina, perdón, más de esto, y aquí algunos intentos que está ahora mismo recién sacado de la voladera, aquí lo vamos a dejar tranquilito, individual, y vamos a dejarlo por ahí, tranquilito y ya prepararlo poquito a poco, y ahí vamos, que no deberíamos ponerle la luz, pero bueno, vamos a dejarlo, mucho pluma, mucho pluma, ha trabado muy bien la pluma, muy bien, la pluma, ahora vamos a ver, ahora hay que sacarlo, y aquí se queda, así que mucho limpiar, hay que limpiar, y espero que os guste el vídeo, y hasta otro amigo los canarios, hasta otro en YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, y poned lo que pensáis por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, vamos a cortar las luces, hasta luego, vamos a cortar, hasta mañana,